Antiguo Ayuntamiento de Muniz. Dotado del aspecto de un antiguo castillo, el Ayuntamiento Antiguo de Muniz contempla la vida diaria de Marien Plas desde hace más de 500 años. El edificio, inicialmente construido entre 1470 y 1480 con un estilo gótico, ha sufrido numerosas remodelaciones en su aspecto. El edificio cuenta con una torre de 55 metros que fue construida en el siglo XII como parte del sistema defensivo de la ciudad. La torre del antiguo ayuntamiento alberga el Museo de los Juguetes. A pesar de que a simple vista el edificio aparenta sencillez y lo comparamos con el resto de las construcciones de la plaza, en su interior conserva su atractivo aspecto medieval con un hermoso techo de madera con vigas decorativas y estrellas doradas. La plaza de María, actualmente centro de la red de transporte de Muniz, Marien Plas, fue anteriormente conocida como sitio donde los comerciantes y agricultores vendían y adquirían sus productos, y se cambió el nombre cuando en el año 1854 se instaló en el centro una estatua de la Virgen María sobre una torre. Uno de los sitios más sobresalientes se encuentra ubicado al norte de Marien Plas y es el nuevo ayuntamiento, que data del siglo XIX y ofrece una fachada que ostenta varias pequeñas estatuas pertenecientes a gobernadores bávaros, entre otros personajes. Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, que posee 43 campanas acompañadas por marionetas mecánicas que recrean escenas históricas de la ciudad. Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, Cuentra con una torre de 85 metros de alto que alberga el gran reloj, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!